Bueno, en este video vamos a hablar de los cuidados que se sugiere o que normalmente le damos a las plántulas o a las plantas de maguey que se propaga a partir de semilla. Por ahí pueden encontrar el video de cómo propagarlo a partir de semilla, pero después ya que está propagado, una vez que ya se tienen las camas de siembra o donde se estableció charolas germinadoras o lo que se haya establecido, pues ya terminando o logrando alcanzar una altura de unas 5 hojas ya bien formadas o cuando se empieza a formar un poco más la piñita y que la reserva ya es un poco más clara y tienen alrededor de unos 15 centímetros de altura, como puede ser por ejemplo en el caso de plantas como esta, ya que se pueden anclar bien a la maceta, entonces ya se cambian de las camas de siembra, semilleros o charolas germinativas y se pasan ya sea a macetas como está en este caso, o también se pueden pasar a camas, no de siembra sino parecidas, pero más amplias, donde se puedan establecer a una distancia en promedio de unos 8 a 10 centímetros entre plantas, que es más o menos parecido a lo que aquí tenemos cuando las ponemos en macetas, esas son las dos opciones grandes que se tienen para poder manejar las plantas, porque las plantas van a estar buenas para llevarse a campo aproximadamente al año o un poquito más de preferencia de haberlas establecido en el semillero, entonces lo normal es establecer los semilleros en la temporada de lluvias, cuando los meses de mayo, junio, julio, dependiendo de la región del país, y ya que eso se tiene pues una ventaja al establecerse en ese tiempo porque se tiene humedad, y la humedad nos ayuda a que se tengan germinaciones más estables, por lo tanto estarían listas para llevarse a campo hasta el siguiente año, y les decía, entonces para tenerlos ahí hasta el siguiente año, pues entonces se establecieron por ahí por junio, julio, pues van a estar como entre 3-4 meses ya listas para transplantarlas en otros espacios, que les decía, pueden ser en macetas, o puede ser directamente en el suelo, en camas largas, donde se pueda estar regando, para poderle ahí, este, y entonces tenemos, les decía, las dos opciones, ya sea que las establezcamos en macetas, macetas de estas negras, y o si no también se puede en las franjas que les decía que se pueden establecer, siempre ya sean macetas o sean en las franjas, vamos a dejar un espacio entre medio metro y un metro para poder pasar y hacer las actividades del manejo, que es a lo que nos íbamos a ocupar el día de hoy, expresarles más o menos, que es lo que se necesita hacer de manejo, cuando nosotros propagamos maguey, en este caso espadín criollo, a partir de semilla, y con baja inversión, vamos a aclararlo, con una economía baja, porque si el productor tiene una economía alta, seguramente su manejo del espadín, de este criollo, va a ser totalmente distinto, solo por ejemplificarlo, como sería si la persona, o más bien, más que agricultor, ya es un inversionista, o un agricultor fuerte, ya de años, si él tiene el capital, seguramente muchas de estas cosas que voy a mencionar, las va a ser totalmente distinto y simplificada, y pues les decía, para ejemplificarlo, pues seguramente estas plantas las puede tener en camas larguísimas, de varios metros de longitud, donde va a poner fertiliego con cintilla, y simplemente va a tener un timer, va a tener automatizado el riego, o incluso fertiliego, y ahí le va a estar proporcionando toditito, lo que necesita la planta, vía sistema de riego, que normalmente es riego por goteo con cintilla, algunos microaspersión, y diferentes otros sistemas que han ido adoptando, dependiendo de sus ubicaciones, de su nivel de economía, pero en el día de hoy hablábamos de una economía baja, de una economía parecida a la que se utiliza en muchos lados, parecidísima a lo que están adoptando en Sembrando Vida, y los que no también, entonces con el menor posible de inversión, con lo mínimo posible que se pueda invertir, entonces esta planta, una vez que ya está así, solo necesita mantenerse y crecer un poco más, ¿en qué nos vamos a enfocar? En que esta bola, o que está aquí, o piña, esté lo más grande posible, para cuando lo vayamos a llevar a campo, que va a ser en los meses de junio, o julio, cuando ya haya humedad en el suelo, y pues tenemos que cuidar su parte entera, estructura entera, es decir, tenemos que cuidar las hojas, y la parte que está aquí adentro de la maceta, el sistema radicular, esas dos cosas vamos a cuidarlas, y ahí van a ir enfocadas todas nuestras labores, para cuidar esas dos cosas, el follaje, porque como lo saben, para la fotosíntesis siga creciendo, la parte radicular, para que la llevemos a campo, y una vez que sea llevada a campo, se ancle con facilidad, porque tenga un buen sistema radicular, y así mismo la parte foliar, que no sea tan flácida, aquí como pueden ver, estábamos hablando de que era con baja inversión, o quizá ultra baja, porque de hecho van a ver que no tenemos malla sombra, es una nueva orientación que estamos buscando, para invertirle lo menos posible al agave, porque sabemos que los precios, podríamos decir que van a la baja, podría decir alguien que van a la alta, es muy controvertido esta situación, va a depender de la especie, pero estamos hablando de espadín criollo, para la producción de mezcal. Entonces quedábamos que teníamos que cuidar la parte aérea, y la parte subterránea de esta planta, ok, como vamos a cuidar la parte subterránea, pues le vamos a tener que suministrar agua, para empezar, entonces el agua, pues va a depender de como esté acomodado su vivero, y si en algunos casos es factible con una manguera, con algún sistema de riego improvisado, que bueno, si no con algunas charolas o bandejas, suministrarle la cantidad de agua, que es el espacio que queda entre lo que es la tierra, el sustrato, y donde termina la bolsita. Los riegos frecuentes, también de eso va a depender la cantidad de agua, es algo muy variable, siempre vamos a procurar que la planta se sienta que está hidratado su suelo, que esté húmedo, tampoco en excesos, todo tiene que ver, les decía también, con el tamaño de bolsa, con el sustrato, pero bueno, ese es uno de los requerimientos que vamos a tener que hacer en la temporada de lluvia, que no había reiterado, me parece, en la temporada de sequía y de frío, y también la de calor, entonces estamos hablando de los cuidados que vamos a darles, de los meses por ahí de septiembre o octubre, hasta el mes que se va a llevar a la plantación, que es por ejemplo junio, pero serían los cuidados en realidad de octubre a mayo, en junio ya están las lluvias normalmente, estamos hablando del estado de Guerrero, en algunos lados va a variar, y entonces vamos a tener que cuidar mucho la humedad, si no tenemos humedad, todo lo demás podría salir sobrando, porque una vez que la planta no tiene humedad, la básica por lo menos, y si está estresada, pues pocas cosas podrían servirle, ya que tenemos la planta hidratada, pues como todos saben, la parte nutrimental va a ser muy importante, nutrimental a la planta, a la vaíz, perdón, o al sustrato, y la parte nutrimental vía foliar, la parte nutrimental sustrato, existen una gran cantidad de productos granulados, sobre todo hay que enfocarse en los de liberación controlada, o liberación pausada, como le quieran llamar, por ejemplo, osmocote triple 14, nitrofosca, y los productos de Yara Mila, y bueno, en general de Yara, y diversas marcas que cada día se están incorporando al mercado, con los productos granulados, que se van liberando poco a poco, porque si no tendríamos que estar poniéndole más seguido, el fertilizante aquí a este sustrato, entonces productos como el osmocote triple 14, podemos incorporarlos desde que se está preparando el sustrato, y así ya no tener que estar trabajando doble, y van a estar liberando todo el tiempo que va a estar la planta aquí en esta maceta, o de ser caso en el suelo, si vamos a tener problemas graves, graves, de escasez de agua, para poder ponerle a la planta, vale la pena considerar la tecnología llamada lluvia sólida, acrilato de sodio, ahí va, hay otro acrilato, o acrilato de potasio, deben de checar ahí que es lo que buscan, y ver las características de cada producto, entonces hablábamos de la lluvia sólida, esa también igual se puede incorporar con el sustrato, antes de prepararlo, si van a tener problemas de humedad, si ustedes consideran que tienen un poco de agua y no necesitan seguir gastando, porque bueno, no es como un gasto, sino como una inversión, por cada cosa que le vayamos poniendo aquí a esta maceta, es dinero más que vamos a tener que recuperar a la hora de venderla, y que si le metemos más, podría complicarse venderlo incluso, porque muchas veces no siempre el comprador busca exactamente el nivel de inversión, o lo que se le invirtió a la planta, sino más que nada le importan, y tiene razón, los resultados, y para los resultados tenemos que basarnos en el óptimo, por eso yo decía, si el sustrato es bueno, quizá podría hasta omitirse un poco la fertilización, pero si considero bien importante al menos poner un poco de su bocote, un poco de triple 14, para que la planta se desarrolle mejor, en cuanto a la humedad, les decía, pues se podría llegar a omitir el acrilato de sodio, pero si van a tener problemas con la humedad, es sugerible aplicarlo al sustrato desde un inicio, a las dosis que ahí sugiere en el envase, y de la marca que ustedes elijan, que compren, ya que tienen la parte de abajo nutrida, retención de agua por el acrilato de sodio, o el hidrogel, también así lo pueden encontrar, lluvia sólida, entonces vamos a la parte vegetativa, aquí en el follaje, perdón, en la parte foliar, pues vamos a aplicar nutrimentos foliares, los más básicos pueden empezarse, cuando la planta esté bien, se puede optar por los más sencillos, los más económicos, los más fáciles de conseguir en el mercado, no vamos a dar marcas, pero ustedes dependiendo de su lección, los pueden encontrar, y va a ser para mantener la nutrición, si llegan a notar puntas moteadas de un color, de otro, pueden recogir a internet, por allá hay que ver, existen algunas fotografías, de algunos materiales, que han compartido algunos institutos nacionales, de investigaciones, donde ahí pueden ver más o menos, las coloraciones y las tonalidades, a qué atribuyen ellos esas deficiencias, y si la hoja que ustedes tienen, tiene cierta semejanza con la de la imagen, y ustedes creen que eso es, pues bueno, pueden aplicar este producto, en particular adicional a los demás nutrimentos, o principalmente este producto, por ejemplo fósforo, que fuera, hiciera falta, o vamos a irnos más a los que son en forma quelatada, por ejemplo, si ciertan, si detectan una deficiencia que podría ser calcio, pues pueden encontrar en el mercado polikel en forma de calcio, o calcio en forma quelatada, como quieran llamarle, y pueden aplicar ese producto, adicionalmente, si no notan diferencias, perdón, si no notan deficiencias, ampliamente es recomendable, ahorita estamos en la temporada fría, ampliamente es recomendable, el uso de los nutrimentos calcio, zinc, y un poco de silicio, para fortalecer a la planta, en las temporadas frías, que suelen atrasar al crecimiento vegetativo de la planta, y algunas ocasiones, llegan a dar unos tonos, tirándole al púrpura, y nos pueden confundir, llegar a causar confusión con algunas deficiencias, ya una vez resuelto lo del clima frío, esos productos, pues ya no se necesitan aplicar una vez que calme el frío, porque si en lo contrario, seguiría incrementándose la inversión, y lo que estamos buscando, es que estas majetas tengan la inversión mínima posible, luego sigue la parte que, normalmente, cuando están en semilleros, nos da mucho problema, la parte fitosanitaria, enfocada, a la parte, este, de enfermedades, en cuanto a enfermedades, y estamos partiendo, de que ya las plantas, están en la maceta, o están en la cama de siembra, donde ahí, les decía lo del riego, pues en la cama de siembra, el riego puede ser con cintilla, y aquí es un poco más distinto, como les he explicado, pero ya que tenemos todo eso resuelto, pasamos a la parte fitosanitaria, y particularmente, vamos a ocuparnos, de la parte de las enfermedades, que es lo que más va a dar problemas, aquí van a encontrar, problemas fungosos, en primer lugar, y en segundo lugar, bacterianos. Gracias.